En los cielos de las ciudades y pueblos del mundo, la paloma bravia, también conocida como paloma doméstica, es una ave nativa de Eurasia y del norte de África, y cuya llegada a América se sitúa en el siglo XVII. Si bien la distribución actual de esta paloma se encuentra en un estado de preocupación menor, esto no excluye que existan creencias y mitos que estigmatizan a estas aves indispensables del medio urbano y rural del mundo. Gracias por ver el video. Una de las características a resaltar es que estas son aves de dietas secas, lo que significa que beben agua después de haber ingerido alimento. Su forma de beber agua es muy particular, ya que son capaces de tragar agua de manera continua con la cabeza agachada y el pico sumergido, a diferencia del resto de aves que tienen que levantar la cabeza e inclinarla hacia atrás para poder tragar agua. Gracias. 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 Gracias.